Somos Danilo y Chapis Y hoy te invitamos a visitar a los elefantes africanos Son enormes, inteligentes, fuertes y muy sociables Sus orejas son muy grandes Su piel es gruesa y arrugada Y sus colmillos son gigantes Y son de marfil Su nariz es una trompa muy larga Y es tan fuerte que puede tirar árboles La usan como una mano para agarrar, levantar, empujar y lanzar cosas También la usan como regadera para bañarse y refrescarse cuando tienen calor Los elefantes son herbívoros En el Safari Park comen heno, hojas de acacia, apio, pepinos y lechuga Y toman agua todo el día ¡No te los puedes perder! Te invitamos a visitarlos Es muy divertido verlos en el San Diego Su Safari Park